Mami, quiero que sepas que tú te ves buena Y no he visto ninguna mujer verse más buena que tú en mi vida entera So quiero que cojas esto Una liba de cadera no es cadera Dos libas de cadera no es cadera Tres libas de cadera no es cadera Tú la tienes toda por eso te ves buena Digo en corazón que tú te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Parece una botella de Coca-Cola Todos los ojos de su mujer golpean Te ven en la calle y te piropean Tú le contestas o le coquetean Vamos a eliminar a la más, más fea Vamos a eliminar a la más, más fea Alza la mano para que te vean Date una vuelta así que te ves buena Enseña mamacita como lo menea Menea, 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 menea Te ves buena, digo en corazón que tú te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Te pones tu tighti y te ves bien buena Pones esa mini y te ves bien buena Vas para la playa y te ves bien buena Con ese bikini y te ves bien buena Padas el tráfico porque te ves buena Hombres se matan porque te ves buena Pero una libra de cadera no es cadera Dos libra de cadera no es cadera Tres libra de cadera no es cadera Tú la tienes toda por eso te ves buena Digo en corazón que tú te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena A tus amigas no la corretea Son firmonas y también son feas Unas flacas como una manguera Unas gordas parecen ballenas Se monta en tu carro y te lo platea Pero a tu mamita sí que te ves buena Vas a entrar, digo en la historia Serás más famosa que el gran noriega Te ves buena, digo en corazón que tú te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Aparece una botella de Coca-Cola Pones tu tighti y te ves bien buena Pones esa mini y te ves bien buena Pones tu cutarra y te ves bien buena Vas para Colombia y te corretean Vas para Jamaica y te corretean A Puerto Rico y te corretean Vas a Panamá y te piropegan Mi gente ofrece a las cosas buenas Pero una libra de cadera no es cadera Dos ribas de cadera no es cadera Tres ribas de cadera no es cadera Tú la tienes toda por eso te ves buena Digo en corazón que tú te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena A tus amigas no la corretean Son firmonas y también son feas Unas placas como una manguera Unas gotas parecen ballenas Ponte a tu carro y te lo platean